Hola chicos de primer grado, espero ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de español. Recuerden que mi nombre es Lofa Alisson. Vamos a conocer el tema de esta semana. Veamos. Tenemos las sílabas de B. Recordemos que B es una consonante y para formar una sílaba la vamos a sumar con las vocales que son cinco. A, E, I, O, U. Entonces la sumamos con nuestra consonante y sería BA, BE, BI, BO, BU. Recuerden que todos deben repetir conmigo. BA, BE, BI, BO, BU. ¿Cómo suena la letra B? Suena P. Así suena la letra B. Entonces recordemos que tenemos cinco como los dedos de nuestra mano y son BA, BE, BI, BO, BU. Muy bien. Tenemos la sílaba BA. Entonces conozcamos palabras que inician con BA. Por ejemplo, BATE. BATE, BABERO. Aquí tenemos la B también en la palabra BABERO. Be, BA-VE-RO. BALLENA, BANANO. Entonces esta es la sílaba ba, con palabras con bate, ballena, fabrero, banano. Ahora tenemos la B, de bebé, de besar, bellota, berenjena. Ahora tenemos B, de bicicleta, de billetera, de biblioteca y de viniculares. Entonces, llevamos tres. Recordemos cuáles son. Ba, be, bill. Nos hacen falta dos para completar los cinco dedos de nuestra mano. Entonces veamos cuáles son. Es la bo, de botas, de botones, de botella y de boca. Es bo. Ahora tenemos la última que sería bu. De buzo, de buzón, de búho y de bufanda. Ok, ya tenemos nuestras cinco sílabas. Que son ba, be, bill, 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 bill. Y vamos a formar nuestras cinco sílabas. Por ejemplo, la B con la A, ba. La B con la E, be. La B más la I, bi. La B más la O, bo. La B más la U, bu. Entonces tenemos nuestras cinco sílabas. Aquí tenemos palabras que inician con B. Por ejemplo, barco, bebé, bicicleta, boca, burro. Ahora aquí tenemos un bonus de palabras que también llevan la B, pero también la letra L. Recordemos cómo suena la L. La L suena L. Y la B, pu. Entonces recordemos, la B suena P. Y la L L. Y también la vamos a sumar con las cinco vocales. La B y la L juntos suenan B. B. Y si la sumamos con las vocales, por ejemplo, B más A suena BLA. B más O suena BLO. B más E suena BLE. B más U suena BLE. B más I suena BLE. Sí, entonces recordemos. BLA, BLO, BLE, BLU, BLI. Esto solo es un bonus para que vayamos conociendo más sílabas. Y entonces sería BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. Y aquí tenemos algunas palabras. Por ejemplo, blusa, cable, habla, biblia, pueblo, neblina, mueble. Que tienen BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. Esas palabras tienen BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. Recuerden que esto solo es un bonus para que conozcamos más sílabas. Pero también es importante que ustedes la repitan conmigo. Y aquí tenemos la asignación. Va a recortar y pegar las sílabas que completan cada palabra. Y luego en este espacio usted va a escribir la palabra completa. La palabra que formó ahí. Entonces recuerde practicar su lectura. Es muy importante que usted lea libros. Y un recordatorio. Las asignaciones son para el día lunes 9 antes de las 5 p.m. Gracias por todo. Si tienen alguna duda o consulta, usted puede escribirme en mi número personal. Y con gusto yo le voy a responder. Gracias.